La Sociedad Astronómica Oránea y el Observatorio McDonnell de la Universidad de Texas en Austin presentan Universo Universo 4 de Abril Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética enviaron los primeros módulos de aterrizaje robóticos a la Luna en la década de 1960 tuvieron suerte de llegar a ella Pero las misiones de hoy apuntan a aterrizajes precisos un requisito para alcanzar objetivos científicos importantes Un ejemplo se llama SLIM por las iniciales de la misión Es japonesa y cuyo lanzamiento está programado para las próximas semanas Compartirá un viaje en el espacio con un telescopio de rayos X Es el primer módulo de aterrizaje lunar de Japón y está diseñado principalmente para evaluar la tecnología para aterrizajes precisos La pequeña embarcación apuntará a una zona del tamaño de un campo de fútbol Si funciona preparará el escenario para misiones más ambiciosas en el futuro La zona objetivo de SLIM está cerca de Mario's Hills Hole un pozo redondo de cientos de metros de ancho y quizás hasta 75 metros de profundidad Puede ser una entrada a un tubo de lava Un túnel excavado hace mucho tiempo por el flujo de lava Dichos tubos contienen pistas sobre la historia volcánica de la Luna y podrían servir como hogares para futuros astronautas Slim llevará un pequeño pasajero, un rover llamado Zora Q Fue diseñado por la empresa que creó los Transformers y otros juguetes populares Volará a la Luna, acurrucado con el tamaño de una pelota de béisbol En la Luna, sus ruedas se desplegarán y lo llevarán por la superficie Slim tardará semanas en llegar a la Luna Así que pasará un tiempo antes de que sepamos si logró su objetivo principal Un aterrizaje preciso en la Luna Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas La Sociedad Astronómica Urania y el Observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin Presentado Universo